No tengo nada, así que así se va a quedar hasta que no pueda agrandar esto. Pues menudos cumpleañeros han venido... Y como Paco por su casa se han ido. Oye, muy bien. Ni un gracias, ni un que buen servicio... Aquí. Por favor, para que te quejas, tío. ¿Que te crees que van a tener educación? Sí, 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 sí. Está bien, es verdad. Pues ya está. En plan de... Sí, es verdad. Me estás vacilando, en serio, que han puesto justo a gente en una mesa que estoy moviendo yo, pero... La vida es una cariño. No compito... Me están tirando, que a menos yo te tenía... Jodito... Me miran la moral. ¿Quién? Mis trabajadores. ¿Totos? Que son eficientes. Los trabajadores. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, te miran tus clientes, tus trabajadores por ser... Sí, sí, por todo lo que no... Sí, sí. Por todo lo que no... Por todo lo que no... Sí, sí. Por todo lo que no... No preguntes. No preguntes. ¿Dale? ¿Dale? Digamos... Llegamos a digar que sí. O sea, el... Hijos de puta que están haciendo bien en el trabajo. Ya ves... Qué cabrón es que son. O sea, no sé qué coño se creen, ¿sabes? ¿Qué se creen? ¿Que no van a ser explotados por hacer bien las cosas? Sí. Es lo contrario. Vamos a explotarlo el doble. Exacto. Si es que... Yo todavía me acuerdo... Un consejo que me dieron cuando empecé... Eh... ¿Sabes qué era? ¿El qué? Eh... No destaques. Rollo, haz tu trabajo bien... Pero ya. Pero no muy bien. Aunque puedas llegar a hacerlo mejor... No lo hagas mejor. Sí, porque al final te explotan. Básicamente. Me lo... Me lo aconsejó una persona. ¿Vale? Por obvios motivos no... Fue a... Tal. Pero me lo aconsejó... Una persona que... Que me vio... ¿Sabes? Vio que era rápido haciendo todos los trabajos. Y... Me paró por banda y me dijo... O... Frena el carro. Oe muchacho. Cállate. Me dijo literalmente... Frena el carro. Tiene que hacer carne de cañón para... Básicamente. Claro, como yo soy súper nervioso... ¿Sabes? Pues yo era como... ¡Totototototototototototototot! A mí me dabas un palé y te lo pateaba en un momento en el almacén, ¿sabes? Cuando a lo mejor había una persona que tardaba media jornada un palé. ¿Sabes? Y claro, yo en plan, joder, pero ¿por qué todo el mundo tarda tanto? Si yo tardo 20 minutos Básicamente, si no fuera coña es lo que pensaba En plan, joder vaya panda de ineptos Y de repente me lo explique yo Ahora entiendo y comprendo todo Claro, no tiene sentido Pero como también iba mi puta bola Yo no me da cuenta de nada Yo estaba como Lo entiendo Luego me dijo eso y fue como Ah, eso quiere decir que Una cosa que ya decía yo antes Confirmado por los trabajadores Mejor Porque Es mejor porque nadie puede decir Que no, pero eso no lo dice A la gente de dentro Eso se lo están inventando Eso me lo acaban de confirmar ¿Sabes? En plan, te puedo comprar Que alguno sea por puto vago Pero en este caso no es ese Porque encima la gran mayoría Luego cuando pasó Yo lo llamo el Huortecalipse ¿Vale? Que básicamente es cuando Chaparon casi todos los Huorten de España ¿Ah? Eh Literal Literalmente fue una movida ¿Sabes? Porque de repente era como Bueno Supongo que nos moverán A otro No al paro ¿Qué? ¿Uy, guau? No, esto es un paro muy gordo En plan Irte al paro Una putada Sí, sí, sí Tío, no sé Cómo este perro Puede dormir ahí Super Pancho Míralo Por lo menos Escúchame Pájaro Disparo Te reviento Hijo de puta Te reviento Hijo de puta A lo mejor es lo que Tienes que empezar Que no, que no, que no Lo capturo Poco a poco Poco a poco Y si te quieres Quitar de dudas Pregunta eso ¿Qué pesa es? Para ti No Se fue Se malchó Aquí ya estamos Sí A 13 por Y si te lo sacas ¿Qué es? Ah, guau 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 No, no, no Tiene que ver Guau Yo ya estoy hasta la polla Del pájalo el pájalo o lo que sea no quiere ser capturado no sé si es lo que tengo que hacer pero bueno yo lo hago ya ella ya que estoy ya estaba ya que estamos con nada y A ver, literalmente es cuadruplicado las botollas que hacía antes, ahora. O sea, como no me dé... ¿Por qué no tengo acero? 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 No, no, no. No, no, ya, de que te ha pegado, te ha pegado fuerte. Si me ha pegado siempre es maltrato. ¡Nos pegan! Esta mujer nos maltrata. Eh, ¿nos? ¿A ti y a quién más, exactamente? Al lobo, al lobo psicológicamente y a mí físicamente. Wow, lobo, no sabía eso, joder. Joder, joder. ¡Nos pegan! Esa sí está. Así está, joder, así está. Bueno, yo venía así un poco de fabrica también, te voy a decir. Sí, yo venía así un poco de fabrica. Yo por qué me estaba llevando palos al otro lado. ¿Por qué me estaba llevando palos al otro lado? No sé, la verdad. Eso es lo que me ha llevado escondido. Ah, claro. Espera esta. Esto es verdad. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Vale Disculpe No se Tiene usted salmo con tomate La salió La salió contraproducente La salió totalmente contraproducente La salió muy mala Ya ni bromear puede un No, 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 por poder puede Pero, pero sabiendo las consecuencias Exacto Sabiendo lo que te toca Necesito canglejos Hola canglejo Ahora serán mío Ya es mío A ver Haber estudiado canglejo Haber estudiado canglejo Pinche canglejo Este cangrejos La verdad es que la conversación no engañaba para nada No La verdad es que no Estoy más loco Si soy Literal ¿Dónde coño se ve el puto suelo tío? Pues coges los ojos Y mira para abajo Iba a decirlo yo Pero iba a decir Iba a decirlo yo Y he dicho No Lobo resiste En plan lobo resiste Me quitéis las ganas de ver ¿Nosotros? No La damos La damos O sea no la quitéis Pero tú no lo sabes ver Depende del día te entiendo que la quitemos No sé Hoy me la estás quitando Y que esta es otra cosa Me has quitado Que no Que hemos dicho que no pues Joder Una cosa es una cosa Una cosa es una cosa y otra cosa le hago otra cosa ¿Vale? O sea Yo no puedo quitar la ropa sin problema Ahora que después ya no ha ganado Profe de A Y se va Exacto Pues venga ya está Hasta luego Pero 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 No No Te ensorde is porque te ensordeces No Para Crustel Ah te ensordeces es para que nos les den Eso es un tema Eso es como funciona No lo sé No Lo sé No sé, pero yo creo que sí. O sea, si te insolodecen nos van a dar. Pero, ¿en qué contexto? Claro, ¿qué nos van a dar? O sea, 3 millones de euros... No digo que a lo mejor me interesa el yogurt. Claro, claro, a mí también, ¿sabes? Una abertura de culo. A mí también me interesa la máquina. A ver, ya que estamos. ¡Claro! A caballo regalado. ¿Cómo seguías en el plan? ¿Eh? Toma, ¿cómo seguía eso? ¿El qué? Eh... Ella no le mire ese tiento, ¿no? Sí. Yo sí me acordaba. ¿De qué? Estamos cada uno peor, tío. Me cago en la puta madre. Pero me cago en la puta madre. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya sé de quién. Buenas noches. Veanos qué... ¿Cómo? ¿Qué? Es que has dicho a alguien, ¿no? Alguien me falta con texto, por favor. No. 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 Solo puedo decirte que... Sí. 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 Sí a qué. Ayúd. No sé. No sé. No sé. No entiendo, no entiendo nada. ¡Socorro! Suele pasar, la verdad. Suele pasar. No sé, yo todavía me estoy replanteando, eh, cosas. La asistencia de telepantearla. Bueno, voy a poner a jugar ya a una puta vez con la mafaja. ¿Qué? ¿Ahora? Nada, nada. Me ha sonado el TikTok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Eso solo he entendido. ¿Qué? Estamos bien, o sea, estamos bien todos, o sea, seguro, porque... No. A ver. Yo no veo un poco con complicaciones, eh, la verdad. Solo un poco. A ver, pero... Va a ser buena gente. ¿Sabes? Entonces... Va a ser buena gente. ¿Por qué lo escucho con retardo, tío? ¿A quién? Suele pasar que a la vida real y Discord va de distintas formas. Está ahí siempre en retardo, que no... No, normalmente no, yo no me entero de... Bebé... Tú nunca te enteras de nada, cariño. Pero eso es normal, lo de siempre. Pero eso es casa aparte. Exacto. Y la sola mierda. Y la sola semiflexararaba, que se Он tatiando a B Boyle... ene, ha! En la sola semiflexa... Less buenas... No, no, ya, se... No. No, no, le... Eh... Te haré mucho experimentos. Y yo voy a grabar con echtos, follo? Cierra de limpieza... ¡El Palabón! Tan crespo, aquí ya... Esto laawan se rieMO! Cierra le p subлена. ¿Albóndiga? Sí ¿Albóndiga del Fallout? ¿Albóndiga del Fallout? Sí Es un pastor alemán ¿Cloqueta? 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 ¿Qué? Es verdad No, pero, no lo mismo ¿Cloqueta? A ver, en verdad nadie supera al oso llamado Chispa ¿Cloqueta? Es que la Bóndiga tiene más Lore Tiene ya... No siento Pero nadie va a superar a Rael ¿Eh? Señoras tengo una noticia Creo que ya por fin me van a pagar en RAS Vamooo He entendido que le van a pagar en RAS Imagínate que también lo solo que estoy Joder Joder, te van a pagar en RAS Hostia A tope Con dos cojones, oye Sí señor A veces pasa ¿Pasa que cosa no? Cosa cambia, sí, sí Eso Pero ya está diciendo La gracia es que no me va a pagar mi jefe La gracia es que no me va a pagar mi jefe ¿Qué te va a pagar? ¿En estao? Ehhh... Chloe O sea... Ha habido una movida con el mío en el trabajo Oye, ¿por qué la escucho tan bajo, tío? Yo la escucho muy alto Es porque... cosas rápidas Ahora cosas mías, vale Eh, sí, puede que tú me hayas bajado el volumen el instrumento Sí, alguna otra vez Yo, yo es que... claro Eso le pasa, por eso... Por cada día que pasa, hay veces que le subo el volumen Hay veces que le bajo el volumen Yo... Yo hayas veces, tí Es que yo hayas veces que... Yo hayas veces que... Yo hayas veces que mojo el volumen a la gente pero luego no me entero, así que...